¡Fami, Fami, bravísimo! Pues arrancando en la mañana llega el momento de actualizarnos en salud. Hoy les traigo información útil para la prevención del cáncer. E inicio con mis tips, con consejos que vale la pena recordar. Aquí va mi tip número uno. Evitemos el consumo del tabaco. Miren que fumar está relacionado con varios tipos de cáncer, incluyendo el cáncer de pulmón, de boca, de garganta, de laringe, también el difícil cáncer de páncreas, vejiga, cuello uterino y riñón. Tip número dos. Mantén un peso saludable. Haz actividad física, consume muchas frutas, verduras y evita la obesidad. Si eliges beber alcoholcito, pues hazlo con moderación. Y algo muy importante, limita la ingesta de carnes procesadas. Y aquí mi tip número tres. Consulta con los expertos y realízate chequeos periódicos. Los autoexámenes y exámenes para varios tipos de cáncer aumentan las posibilidades de descubrirlo a tiempo y de esta manera, pues, poder tener un tratamiento con más probabilidades de ser exitoso. Bueno, familia, y para profundizar un poco sobre este tema, quiero darle la bienvenida hasta ahora a nuestro especialista, el oncólogo José Joaquín Caicedo. Bienvenido, doctor Caicedo. Y cuéntenos, por favor, cuáles son esas causas, esos factores por los que generalmente una persona enferma de cáncer. El cáncer se define como un crecimiento desordenado de células en cualquier sitio del organismo. Existen tantos tipos de cáncer como tejidos hay en el organismo. Y cada uno de esos sitios, pues, puede expresar factores de riesgo distintos. Hay factores biológicos, factores genéticos, factores hereditarios, nutricionales, psicológicos, a veces también influyen al bajar defensas. Lo importante es una detección temprana y un diagnóstico oportuno para que sea curable. Muy bien, ahí escucharon ustedes hacer multifactorial, pues tenemos que estar muy atentos a cada síntoma y cada irregularidad que presentemos en nuestro organismo. Doctor, ¿cuáles son esas señales de alerta que nos podrían indicar la aparición de esta enfermedad? Los cánceres más frecuentes en la población colombiana, en la mujer, ocupa en primer lugar el cáncer de mama, el cáncer de seno, seguido por el cáncer de colon, el cáncer de cuello uterino, el cáncer de tiroides y el cáncer de estómago, en ese orden. En el hombre, el principal cáncer es el cáncer de próstata, seguido por el de estómago, el de colon y el cáncer pulmonar. Este pulmonar está aumentando también en las mujeres últimamente. El cáncer de piel es muy frecuente en ambos sexos y es el que se debe estar vigilando permanentemente. Ahí escucharon ustedes, esos son los tipos de cáncer que más padecemos los colombianos, así que pues a prestarle atención también a esas señales de alerta. Doctor, justamente, ¿a qué le tenemos que prestar mayor atención nosotros en nuestro sistema para justamente estar muy alerta con estas señales? En el cáncer de mama, la aparición de un nódulo, un bulto en el seno o los cambios entre las mamografías periódicas son un signo que deben hacer consultar. Para cáncer de estómago y cáncer de colon, cuando hay signos y síntomas persistentes, agrieras, dolor en la boca del estómago, cambios en los hábitos intestinales, se debe consultar para la posibilidad de una endoscopia o una colonoscopia. En cáncer de tiroides, si llega a haber bultos a nivel de la glándula tiroides, en la parte inferior del cuello, se debe consultar. Depende de cada uno de los órganos involucrados. Doctor Caicedo, ¿y cada cuánto es recomendable realizar chequeos? ¿Y cuáles son esos exámenes que deberíamos tener nosotros en cuenta? Los chequeos se deben hacer al menos una vez al año con un médico general, un médico internista, en el caso de las mujeres con ginecólogo y en el caso de los hombres, al menos después de los 40 años, con el urológo, por lo menos una vez al año. Y los exámenes dependen de cada especialista, depende de los síntomas que el médico defina qué tipo de exámenes se deben hacer para determinados órganos, pero realmente el examen debe ser anual. Muy bien, doctor Caicedo, y para finalizar, yo quiero que aprovechemos su presencia aquí en el programa y regálenos, por favor, tres recomendaciones que sean claves y que nos permitan prevenir esta enfermedad. El autocuidado, el conocerse, cada persona debe conocer su cuerpo, conocer sus hábitos y establecer hábitos de vida saludable. Consultar al médico una vez al año. Aún en pandemia, las enfermedades como el cáncer continúan y el diagnóstico precoce es la única forma de curación con un tratamiento oportuno. Consulten a tiempo. Doctor José Joaquín Caicedo, muchísimas gracias por su tiempo y por su valiosa información. Familia, bravísimo, hasta aquí mi actualización en salud por el día de hoy.